¡No te lo pierdas! BMW X1 2017. A continuación, estas son algunas de las estupendas opciones de este vehículo. Asiento de pasajero eléctrico. Sistema antibloqueo de frenos. Entrada sin llave. Control de tracción. Control de estabilidad. Fuerta levadiza eléctrica. Controles de audio en volante dirección. Bluetooth. Volante de dirección tapizado en cuero. Dirección asistida. Bolsa de aire para conductor. Columna de dirección ajustable. Arranque sin llave. Control de velocidad de crucero. Tapetes de piso. Ruedas de aluminio. Frenos de disco en las cuatro ruedas. Control de climatización. Tipado con una transmisión automática. Al verlo, querrás llevarlo a tu casa. Hazte un favor y llama a nuestra concesionaria hoy mismo para hacer tu cita y ven a verlo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!